La preseason va a estar cargada de tanques, pero hay algunos campeones que son muy buenos contra tanques. En este clip veréis el Varus full AP del maestro de la katanga repartiendo mandanga por la grieta. Yo voy a tirar aquí la ulti, a ver a quién tocamos los cojones. Entiendo que... ¡Oh! Vaya. O sea, yo iba a decir, digo, entiendo que no le voy a matar porque será la copia. ¡Oh! Pues hemos tocado teta gorda.